Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es aquí Vete Romerito, enviando a vos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queráis. Mirad, hoy os tengo un vídeo muy especial, especial para millonarios. Si tu amigo mío afiliado o CPA Marketer quieres ganar miles de dólares con programas de afiliado, estás de suerte porque hoy te voy a presentar varios programas de afiliado con los cuales puedes ganar muchísimo dinero. Pero atento, esto no es para todos. Esto es para personas que tienen presupuesto, que pueden dedicarse a uno o dos programas como máximo, comprometerse tremendamente con estos programas para sacarle el máximo de provecho. No se van a ganar centavos o dólares, se van a ganar incluso miles de dólares dependiendo el trabajo que hagan. Yo te los voy a presentar y tú decides a qué programa te adhieres y preparas tu plan de ataque para promover este tipo de programas. Insisto, tienes que tener un presupuesto, de lo contrario no vas a poder hacer absolutamente nada. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que guardes este vídeo. Guárdalo en tu lista de reproducción favorita para tenerlo como referencia cuando quieras ver los programas que pagan mucho dinero a sus afiliados. Y sin más dilación, vamos a ver algunos de los programas que te pagan muchísimo dinero, pero en realidad muchísimo dinero. Vamos a empezar con esta web donde tienes el listado. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar el enlace para que tú puedas verlo con toda tranquilidad, con toda calma y elijas el nicho al cual te vas a dedicar para este tipo de programas. Mira. Aquí tenemos la lista de los High Ticket Affiliate Programs, programas y afiliados con alto ticket. Alto ticket porque nos pagan a nosotros un muy pero que muy buen dinero, bueno de verdad. Debes pensar si te vas a dedicar a este tipo de programas solo a un programa porque va a necesitar todo tu esfuerzo porque la recompensa es bastante buena. Mira, tenemos Kingsta. Este orden no es por el orden de pagos, es por el orden que han puesto ellos, pero pueden ser mejores o peores según las conexiones que tú tengas y el conocimiento del mercado que tengas tú de estos programas. Por ejemplo, Kingsta es para hosting. Shopify ya sabes que es e-commerce. HubSpot es social media. Cloudways es hosting. Luxury Cards, este es buenísimo Luxury Cards. Vineyard Jet es súper bueno. Once Escape Yacht, muy bueno. Click Funnels, bueno, te paga muy bien, todo el mundo lo sabe. Y Fiverr, yo no lo hubiera puesto aquí, pero bueno, lo pusieron ahí, no lo vamos a ver porque he hablado de Fiverr en otros vídeos, así que este me lo voy a saltar. DreamCloud me lo voy a saltar también porque ya hemos hablado en otros vídeos. Pero para no hacer largo esto, empezaremos con uno que a mí me gusta mucho, que es Shopify. Shopify ya sabes que es una tienda normal, viribulgar, para hacer e-commerce. Sin embargo, ellos te pagan el 200%, 200%, aquí lo tenemos, mira, te paga el 200% mensual por el plan que la gente contrate. Si una persona contrata un plan de 29 dólares al mes, tú ganas el doble, tú ganas 58. Si contrata el de 300, pues tú ganas 600, es decir, hasta 598. Pero no es esto todo lo que tiene Shopify. Shopify tiene un programa específico que se llama Shopify Plus. Y Shopify Plus te paga 2.000 dólares, 2.000 dólares por cada suscripción. Evidentemente, ese tipo de programas es para tiendas de gran volumen, para tiendas que ya son bastante grandes y te paga 2.000 dólares por cada cliente. 2.000 dolaritos en una sola venta con Shopify. Muy bueno. Si tienes oportunidad, te gusta el e-commerce, conoces la forma de hacer una publicidad interesante para este tipo de programas, métete a Shopify Plus que te puedes ganar 2.000 dolaritos por cada venta, por cada venta. Y con HubSpot, que todo el mundo sabe que es social media, es un CRM pero para social media, aquí también te puedes ganar unos buenos dineros. Mira, por ventas, por ventas. Si contratan el plan básico, tú te ganas 250 dólares. El profesional, 500. Y el enterprise, 1.000 dólares por cada venta. 1.000 dolaritos. 1.000 dólares por venta no viene nada mal a nadie. Si tú estás dentro del nicho, del social media bien profundo, bien conociendo perfectamente las necesidades de este tipo de mercado, puedes promocionar HubSpot y ganarte desde 250 hasta 1.000 dólares por cada venta. 1.000 dolaritos no le viene mal a nadie. Aquí está su programa de afiliados, las galletitas hasta 90 días y hasta 1.000 dólares de comisión. Por ejemplo, Luxury Cards es el nicho de las tarjetas de crédito pero de lujo. Las tarjetas platino, las black cards, ya sabes que no cualquiera puede tener este tipo de tarjetas. Pero quien puede tenerlas y las puede pagar se lleva muchos beneficios. Y el primero que se llevan los beneficios eres tú. Si tú entras y vendes una sola tarjeta, ves por cada sign up, por cada registro enviado, te puedes llevar hasta 400 dólares. 400 dólares por cada registro válido, está claro. Un registro válido en este programa, 405 dólares. Aquí viene el programa de afiliados. No te preocupes, abajo vas a tener los enlaces. Luego te presento Villars Jets. Villars Jets es súper bueno y es para alquilar jets. Hay gente que se mueve de un estado a otro de Estados Unidos, de un país a otro, y no quiere los vuelos comerciales. Le disgustan los vuelos comerciales. Para ese tipo de personas existe Villars Jets. Te puedes ganar 30% de comisiones recurrentes si tu cliente usa constantemente los jets, o bien una comisión por asiento. Aunque aquí dice 30% mensual recurrente, tienen una comisión por asiento. Por ejemplo, si una persona viaja de Londres a México, por ponerte un ejemplo, cada asiento de esos cuesta entre 10 y 15 mil dólares. 10 y 15 mil dólares. Y tú te ganas el 30% de ese asiento. Es decir, 3 mil dólares, 3 mil dólares, por una sola venta. Una sola venta en un asiento de estos, del Villars Jets, que te ganas 3 mil dólares. Lo mínimo que te dan es 540 dólares. Lo mínimo, porque son los asientos más baratos. Los más baratitos, aunque vendas el más barato de todos, te llevas 500 dólares. Y si vendes de los más caros, que es como ese que te digo, que es de Londres a México, y tú te ganarías 3 mil dólares. 3 mil dolaritos por un solo asiento de avión. Súper bueno, pero claro, es para gente que puede pagar un jet, que puede alquilar un jet. Lo mismo pasa con los yates. Son yates privados. Atento, marketer. El promedio de comisiones es de 1.250 dólares por venta. Cada que alguien alquile un yate con tu enlace de referido, tú te ganas 1.250 dólares. 1.250 dólares. Súper bueno. Tú puedes dedicarte el mes entero a promocionar este tipo de ofertas. Y ahora que estamos en verano, pues oye, es el momento de los viajes y de tal. Por eso te estoy presentando los yates, los aviones, y te ganarías 1.250 por cada alquiler de yate. Súper, súper bueno. Aquí abajo tienes el enlace. Click Funnels. Click Funnels no es de los más caros, pero sí es recurrente. Entonces, como no es de los más caros, lo ponen aquí. Son 100 dólares por lead, pero son recurrentes. Ojo con esto que te voy a decir ahora mismo, marketer, ojo. Para promocionar los yates, los aviones, las tarjetas, para promocionar este tipo de ofertas, tú no tienes que comprar nada, nada de nada. Sin embargo, para promocionar Click Funnels, sí tienes que comprarlo. Tienes que estar dentro de Click Funnels. Entonces, ahí tienes que pensarlo muy bien, porque aunque son 100 dólares por lead, a ti te cuesta mínimo pagar 97 dólares la membresía. Entonces, aquí, no lo sé yo, yo no hubiera puesto Click Funnels, pero yo te lo dejo porque ahí está. Thinkific. Thinkific paga el 30% de comisiones mensuales. 30%. Cuando tú ves ese tipo de porcentajes, 30%, 10%, 20%, quiere decir que los pagos son bastante altos. Fíjate que aquí dice que mayormente están pagando 1,700 dólares por referidos, lo cual está bastante bien, porque además es recurrente. Vende una vez y consigue pagos reiteradas veces. Liquid Web es hosting. Es un hosting, pero atentos, porque este hosting paga muy, pero que muy bien a sus afiliados. Nos pone aquí que tú puedes ganar una comisión de 150 dólares por referido. Incluso en los que compran la membresía más pequeñita, que es de 19 dólares por mes, sus ratios de comisión llegan hasta los 7,000 dólares por afiliado. Esto es muchísimo. De los pocos programas de hosting que te puede llegar a pagar, hasta 7,000 dólares por venta. 7,000 dólares por venta es muy, pero que muy bueno. Hace días hablé de Smart Proxy, pero lo hablé del lado de la gente que está vendiendo sus proxys. Te voy a dejar por aquí el vídeo para que tú lo veas. Es gente que está vendiendo sus conexiones a internet a esta empresa que se llama Smart Proxy. Te paga un dinero si tú bajas la aplicación y te conectas. Ya está, esto es todo lo que tienes que hacer y tú ganas un dinero por alquilar tu internet. Sin embargo, tiene su sistema de afiliados y el sistema de afiliados te pagan 50 dólares al mes recurrentes y puedes llegar a ganar hasta 1,500 dólares por una sola venta porque tiene paquetes que cuestan hasta 400 dólares. Entonces, cuando tú vendes ese tipo de paquetes tan grandes, tú puedes llegar a ganar hasta 1,500 dólares por cada venta. Interesante, muy interesante. Luego viene Capital Exploits. Si estás en el mundo de las inversiones, del dinero grande, pues aquí tenemos este programa de afiliados que te paga muy, muy buen dinero. Son Trading Stocks, es decir, bolsa, cripto, todo ese tipo de inversiones. Y lo que tú tienes que hacer es vender su newsletter que cuesta casi 2,000 dólares al año y tú te ganas el 50% como afiliado. Lo cual quiere decir que tú te ganas 995 dólares por cada referido que se suscriba en su newsletter. Pero además tienen otros productos que promueven dentro de sus newsletters, que son High Ticket, que pueden llegar a costar hasta 3,500 dólares. Y de esos 3,500 dólares te ganarías 1,700 dólares por cada venta de sus productos High Ticket, lo cual es mucho dinerito. Luego Plus 500, que son inversiones, es un broker. Plus 500 es un broker. Yo lo estuve promoviendo y el mínimo son 150 dólares. Bueno, esto es falso. Están pagando 850. A día de hoy, que estoy grabando este video, el 5 de junio, están pagando 800 dólares por cada venta. No son fáciles, te lo digo desde ahora, no es fácil promocionar este tipo de programas porque pagan mucho. Pero tú tienes que hacer unas promociones muy buenas y mayormente tener conocimiento profundo de cada mercado para que tú puedas ganar esa cantidad de dinero que están ofreciendo las empresas por vender este tipo de servicios. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video, que hayas ampliado la panorámica de lo que es el marketing de afiliados, el CPA, que no todo se reduce a ClickBank, a Hotmart, a Digistore, a ese tipo de programas que son Low Ticket, sino que existen programas que están fuera de ese círculo, que te pagan muy, pero que muy buen dinero, siempre y cuando tú sepas cómo y dónde promocionar este tipo de ofertas. Espero que en algún momento puedas apuntarte a estos programas y ganes miles de dólares porque sus pagos son tremendamente altos. No te puse el más alto que puedes ganar hasta $30,000 por cada venta, $30,000. Ahora no me acuerdo cuál es, si me acuerdo en un momento posterior al video te lo pondré. Y hay otro que te paga $8,000 por venta que tampoco he puesto porque no me acuerdo ahora mismo cuál es, pero son programas muy, muy buenos que tú trabajas todo un mes entero o dos para este tipo de programas y con que hagas una sola venta pues ya tienes el sueldo del mes completamente cubierto. Marketer, lo dejo hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este video. Te deseo muchísimo éxito y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!